¡Oye! ¡Eso está bueno! Esta estación que el Señor me ha regalado es una estación, yo diría que ha marcado mi vida y se identifica mucho conmigo y con muchos de ustedes se va a identificar Es Jesucristo resucitado, se aparece a Saulo en el camino de Damasco Te adoramos Cristo y te bendecimos Esta lectura está tomada de los hechos de los apóstoles Saulo todavía proyectaba violencias y muerte contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote y le pidió documentos dirigidos a las sinagogas de Damasco que la autorizaran para llevar presos a Jerusalén a cuanto se encontraran hombres o mujeres que fueran del camino Caminando hacia Damasco, cuando ya estaba cerca, lo rodeó de repente una luz que venía del cielo Cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres Señor? Y la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues Levántate y entra en la ciudad Allí se te dirá lo que debes hacer Palabra de Dios Una breve reflexión Señor Pon fuego sobre mi boca para que no sean mis palabras las que hablen sino que sean tus palabras las que lleven tu palabra Señor, aunque sea uno que se convierta Amén Saulo, si podemos ver, Saulo iba de camino montado a un caballo Pero no podemos coger todo literal Y el caballo, ustedes van a ver cuál es el caballo en el que nosotros estamos montados Y me incluyo, no me voy a excluir, ¿está bien? Para que no se sientan mal Nosotros perseguimos, aunque no lo crean, todavía nosotros seguimos persiguiendo al Señor Y lo perseguimos de muchas maneras Ejemplo Tenemos hermanos y hermanas Que llevan tiempo sin ir a la iglesia Y que se acercan al Señor Tendrán su momento, algunos van en Navidad Otros van en Semana Santa Otros van en cualquier momento ¿Y de qué manera nosotros los perseguimos? Mira, a veces cuando esos hermanitos que por lo menos se acercan en Semana Santa A veces tiramos un comentario Aunque lo veamos de un chiste Pero a veces afecta Y como dice Católico, ignorante Futuro, protestante Conozco muchos hermanos Siguen siendo católicos Pero están Ahora, ¿verdad? En otra religión O En otra congregación Gracias hermanita Entonces decimos ¡Ay! Se están cayendo los santos De la iglesia O se va a caer la iglesia Mira, vamos a recibirlo con un abrazo Decirle que bueno hermano Que el Señor Estaba esperándote ahí Esa silla lleva tu nombre Siempre ha estado ahí ese lugar para ti Que bueno tenerte nuevamente Me alegra mucho de que estés aquí Y no los podemos obligar Ni imponerle A veces Perseguimos, ¿verdad? Y de esa manera Y decimos Como estaba Ahorita comentó el hermano Miguel Y otros hermanos También que han estado aquí Venimos Y decimos Mira Que salió en las noticias Un sacerdote Y lo otro Entonces nosotros siendo católicos Dicen ¡Ay! ¿Verdad? ¿Tú escuchaste eso? Dios mío Pero mira Y seguimos al mundo Y eso es persecución Que nosotros debemos decir Como católicos Decirle Hermano, hermana Vamos a orar por el sacerdote ¿Tú has orado por los sacerdotes? ¿Estás orando por el sacerdote? No lo hacemos A veces no nos gusta Como predica Tal sacerdote Y nos quejamos ¡Ay! Ese padre habla feo ¡Ay! Ese padre habla rápido Que las homilias son muy largas Que si lo otro Entonces Vamos Y eso es persecución Entonces lo que estamos Es llevando a los demás Al mundo Entonces decimos ¡Ay sí! Y empezamos ¡Ay sí! Ese padre es tan aburrido Que si lo otro Mira no Oye O el sacerdote te confiesa ¡Ay! Yo esperaba que el padre Me dijera algo bonito Mira Yo me sentí que no me confesé Ora por ese sacerdote A lo mejor está cansado físicamente O mentalmente O emocionalmente Se cansa Vamos a orar por él No vemos comentarios negativos De nuestros pastores Bájate del caballo En el que estás montado El caballo del alcoholismo Que a lo mejor Vemos un hermano Que se está acercando A la iglesia Y tú Como no te quieres acercar Nuevamente al Señor O todavía Tienes ese miedo De entregar tu corazón Al Señor ¡Ay! Date una cervecita Que eso no es nada Entonces Vuelve y arrastra A esa persona Eso es persecución Porque tú quieres seguir Al mundo Y no seguir al Señor Bájate de ese caballo De la pornografía Seguimos viendo pornografía Prestándole a compañeros Y a compañeras Diciéndole Mira velas Antes de Con tu esposa Para que No, no, no De eso no se trata Bájate del caballo Del egoísmo Somos egoístas Queremos todo para nosotros Y nada para nadie Ahorita estaba comentando Con una hermanita Tenemos nuestros hermanos En esto No hace mucho Murió Que en paz descanse Brandon Smith Y Ese muchacho Dentro de su cuadro Dentro de su De sus limitaciones Hizo un Marcó Marcó en mi vida algo Que yo dije Señor Yo lo quiero imitar Yo quiero ser así Con mis hijas Y con mis hijos Mira ese muchacho Recuerdo Eran las 9 y 55 De la mañana Un domingo Y él iba así En mandado Porque él llevaba Al nene a la iglesia En mandadito Y el nene detrás de él Y eran como A las 9 y 58 De la mañana Y le abre la puerta Al nene Y le dice Avanza Que la misa va a empezar Y yo no quiero Que tú llegues tarde Dentro de su cuadro Empujó a su hijo Para que llegara Temprano a la iglesia A la Eucaristía Se desapareció Y volvió nuevamente ¿Verdad? Estaría haciendo De sus cositas Y perdonen ¿Verdad? Si hay algún familiar Lo digo como un testimonio Pero es algo bonito Es algo bien bonito Y después volvió otra vez Y lo tenía agarrado De la mano Y le decía Hijo mío Ama mucho al Señor Ama mucho a la Virgencita Y defendió A la Santísima Virgen María En Estados Unidos Porque donde estaba Habían pastores Y le decía Olvídate de esa mujer Que esa mujer no hizo nada Esa mujer no redina Y él dijo No A mi madre Nadie la menciona Si la vas a mencionar Mencionala para bien Bájate Del caballo Del bochinche Porque todo es un bochinche A veces nos invitan A un rosario Y no queremos ir Por estar a las 6 de la tarde Viendo a la Comay Y seguimos con el mundo Arrastrando el mundo Eso es persecución hermano ¿Por qué? Porque estamos llevando A la gente a la perdición Bájate de ese caballo ya Deja que el Señor Rompa tu vida Deja que el Señor Te ciegue Te ciegue de las cosas Del mundo Y te abra los ojos A las cosas espirituales Porque todo lo que está Aquí en la tierra Se queda Nada de lo que tenemos No lo llevamos Todo se queda Bájate de ese caballo Ese caballo Que te lleva Por el mal camino A veces me dicen Ay hermano Que yo cogí Por el camino No Es un solo camino Lo que pasa Es que mira Para donde no tienes Que mirar ¿Se acuerdan Cuando Cuando es ¿Cuál fue el discípulo Que caminó sobre las aguas? ¿Ah? Pedro ¿Verdad? ¿Qué hizo Pedro? Y va bien Y de momento Miro para el lado Y digo Señor me estoy hundiendo Pero mira muchacho Para el frente Si aquí estoy yo Eso es lo que pasa Con nosotros Que miramos para el lado No miramos para el frente Ese encuentro con el Señor Deja que te tumbe De ese caballo Date la oportunidad Pídele al Señor Pídele al Señor Porque Nosotros somos Saulo En estos momentos Con nuestros comportamientos Somos Saulo Dile Señor Ya no quiero ser más Saulo Señor Conviérteme en Pablo Saulo significa Creo En mi En mi En mi En mi En mi significado Saulo significa Odio Pablo significa Amor Del odio Al amor Porque Saulo Odiaba al Señor No vieron lo que hacía Pidiendo Donde están Dame Ah tu le sirve Tu le sirve al Señor Vamos que te voy a matar Tu Vamos a matarte también Todo el mundo Vamos a matarlo Para que no sigamos al Señor Pero en cambio Se dio cuenta Y recapacitó Y dijo Señor Que mis palabras Sean tus palabras Dios te bendiga Amén Cantando la alegría Vamos a cantar Esta canción